A mi parra, ¿cómo estás? Muy bien, emocionada, ¿y tú? Oye, ¿cómo te sientes justamente de formar parte de este magno evento? Pues, fíjate que es mi tercera vez por acá y siento que han habido como muchos cambios y un gran avance y antes me moría de ansiedad estando acá y ahora es como, me siento segura, entonces muy feliz. ¿Cómo has visto la evolución tanto tuya como del evento a lo largo del tiempo? Pues, mía, la verdad, te digo que antes sí me daba como cierta inseguridad pasar por cámaras y que te viera mucha gente porque también hay gente que te hace menos, ¿sabes? Pero yo creo que se va viendo muy bien, o sea, cada vez la gente respeta más y cada vez tengo como más seguridad. No sé si sea porque tengo seguridad. Puede ser, ya estás en otro mood, ya vas evolucionando como persona y como artista, ¿no? Ah, artista todavía no, hermana, todavía no, influencer, creadora. Oye, estamos haciendo la pregunta obligada de la noche. Si tú pudieras crear una nueva categoría en los Elliot, ¿cuál sería y quién sería el ganador? Yo creo que sería Bichota del Año y sería Doris Jocelyn. ¿Por qué? Porque esa mujer es muy resiliente y tiene una historia muy cañona, la verdad. Pues, ¿qué viene para ti en 2023 y 2024? ¿Ya viene o qué viene? ¿Qué viene? Ah, ¿qué viene? Mi línea de maquillaje y algunos proyectillos por ahí. Pues, el siguiente año se viene un proyecto muy grande que son muchos viajes. Hay unos retillos que ya verán, romperán el internet. Pues, compártanos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Sí, claro, a mí me encuentran en todos lados como arrobatamiparra. Y, claro, a mí me encuentran en los Romanos. Gracias.